Gracias, efectivamente, las llamas que iniciaron alrededor de las 7 de la mañana en esta zona franca de la autopista Duarte han hecho colapsar una de las naves industriales sin reporte de víctimas. Estamos siendo controlándolo por área, lo confinamos y le estamos dando determinación. Con la ayuda de unas 16 unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, las brigadas controlaron el incendio en al menos un 98% según el informe preliminar. Ustedes ven que hay mucho movimiento con esa para eso, porque si no se mueve, vuelve y se incendia. O sea, estamos y nos llegó más agua para nosotros terminar de erradicar el fuego. Tenemos unas 11 unidades, unos 60 bomberos trabajando y como le decía el comandante Mendoza, ya es un tema de remoción de los escombros con el equipo pesado para ya dar el feliz término a esta emergencia. En las afectadas instalaciones del Parque Industrial Dastorage se almacenaban materiales para la fabricación textil, cuyas pérdidas económicas aún se desconocen. No, no hubo evacuación, porque cuando yo llegué estaba cerrada, yo soy la que tengo la llave principal y los empleados no habían llegado. Ya hoy suspendieron las labores para todos los empleados. ¿Arededor de cuántas personas laboran? Somos 10. Las labores de asistencia coordinadas por el Sistema Nacional de Emergencia 911 también incluyeron personal de la Policía Nacional y la DGC que viabilizaban la congestión del tránsito que se produjo en los alrededores de la referida zona industrial. De acuerdo con las autoridades, en lo adelante iniciará la fase de investigación para determinar las causas del siniestro. Esta es toda la información que tengo. Yo regreso contigo al set de noticias. Gracias.